Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca En el marco de las actividades que desarrolla el Programa Binacional de Educación Migrante, se realizó del 16 al 19 de marzo una serie de entrevistas de selección a docentes oaxaqueños aspirantes a participar en el Intercambio de Maestros México-Estados Unidos 2015. Estas entrevistas fueron realizadas por los doctores Ernesto Vela y Raúl Díaz, provenientes de la Región 3 y 16 del Estado de California, Estados Unidos. Posteriormente, los días 21 y 22, los docentes entrevistados asistieron al Seminario Atención Educativa a la Diversidad en Contextos Migratorios. Este curso tiene la intención de desarrollar la práctica educativa de los docentes oaxaqueños en un contexto multicultural dado por la migración a través de una formación multidisciplinar. El Programa Binacional de Educación Migrante brinda atención educativa a niños y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México y otra en Estados Unidos, asegurando su continuidad escolar, procurando una educación de calidad, equidad y pertinencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!